¡Suscríbete al canal! 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 Me dolió hasta de mí. ¿Ayer laburaste a cabo? Así fui acá en frente. Los lunes y los viernes vivo acá en frente. ¿Con quién estás en frente? Ahí está Pablo. ¿No laburaste con Pablo otra vez? Sí. Las dos primeras veces que arranqué la buraca fui a CB5. Después me mandó acá. Y ahora me estaba rotando. Ni gana, ¿no? No. No. Y acá cuando nos dijiste que te iban a hacer. Hubo mal ahí. Sí. Un boli en acción. No. Si va, vos que no hablas con nadie aquí. No. No. El otro día se fue porque estaba llegado. Fuerte. 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 Es como que cada árbitro se maneja en la serie. Fuerte. 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 Teandro en frente está Clint. Fuerte. Fuerte. Vaya. Y hoy supongo que viene Damián. No, el otro día yo fui a Nación. Salía a las 12 y cuarto, 12 y 20, más o menos. Hasta que me apagó y todo. Ah, que me hiciste dar un montón de pagar. Llegué al 1 y algo habré llegado a mí. No. 1 menos 10 me tomé el bondi. Ahí en Puente Saavedra. Ya está. Sí, hasta que llegué a mi casa. Todo me venía durmiendo en el bondi. Casi. ¿Por qué no fuiste el otro día el fin del final? No, porque me hicieron distinto. Yo pensé que iban a ser más el siempre que el bondi. Y no, se empezaron. Bueno, me voy a cambiar, yo me voy a comer, yo traigo. Y encima vino mi novia, viste. Y mi novia trabaja, lo que dice. Trabaja dentro del hospital. Se levanta a las 7 de la mañana. Y ya me dijo, bueno, vamos. Y nos quedamos hasta las 3, me dice. Bueno, por lo menos para caerlo un rato. Sí, y cayó en como las 2 y media. Y eso, como empezaron a decir, no, caemos las 2 y media. Compramos las 2 y media, que se yo. Dije, no, al pedo voy a ir. Si no la hacemos, le ponen 5 lucas para que a menos. Sí. Media hora, una hora como mucho. No, no, yo habré ido a las 1 y media. No, no, yo habré ido a las 1 y media. Y nos juntamos ahí con... Gustavo, con... Gustavo, con... ¿Cómo se llamaba el momento? Victoria. Vicky. Vicky, después de... Esa las fotos. ¿Pondieron? Delphi. Delphi, quien ahora estaba... Eh... Los hermanos... El Messi, no sé qué. Puede ser. Sí. Y... El Uru, y el otro que estaba con el Uru, que dirige en el FEM. Ah... ¿1 y media era eso? Sí, más o menos. Ah, ché. Sí, 1 y media y después el chino y... Y los demás cayeron como las 2 y media. Y a mí me cagó eso, o sea... Más que nada porque iba a mi novia. Sí. Y una traga ropa a mí. Sí, yo pensé que íbamos a ir de acá. Me había traído la ropa, todo, para cambiarme yo acá y... Yo le dije que ya traéme la ropa. Pero no... De repente, al cierre, se fueron los dedos y el chino se fueron los dedos. Vicky ya se había ido y quedamos... ¡Ibale! Cuidado, estás... ¡Majita! ¡Necho! ¡Necho! Y... ¿Qué di? Fuimos acá ahora. ¡Mueve una pizza, todo un par de rama que había por uno! ¿Sí? ¡Sí, Marquito! ¡No! ¡Mijos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uno, raro! ¡Aquí va! ¡No! Sí, sí, más o menos. Se ven y... Yo ya estaba rentado, yo ya... Qué atrevido, el del McDonald's me hizo estallar que le dimos 100 pesos. ¿Cómo crees? Tipo... no, estaba pidiendo plata y los otros dos hicieron los boludos. Y a él me dio pena, saqué 100 pesos y se los di. Y me dice... Le dice a Luru, pero yo tengo hambre, quiero una hamburguesa, dice. No, tenemos 100 pesos, le decimos. Y literal, estábamos esperando las hamburguesas nosotros, ahí en el automax. Y el mismo salió con una bolsa gigante llena de combos. Quedamos re blanco los tres. ¡Esta puta! ¿Se lo habrán regalado o habrá vacío blanco? Nada, se lo habrán regalado para mí, no sé. Sí, puede ser. Bueno, tío. Sí. Nosotros... Se fue re contento ese. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Yo no salí a hacer una banda, ahora me empezaron a dar ganas de salir de nuevo, ya que salió el domingo. ¿Quién? 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 Ella venía los domingos nomás, ¿no? Los domingos y los viernes, pero está cursando y cursa temprano y encima tiene un no sé qué, que lo hace los sábados creo. Entonces, habló con May y le dijo, mira, quiero tomar un tiempo para terminar viendo el estudio y bueno, adelante. Vamos a quedar seguro. Sí. Bueno, ahora hay que esperar a ver qué pasa. ¡Ven! 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 Sí, sí. Me dijo, vamos a dar una vuelta. Bueno, ¡vamos! le dije, subimos al otro VIP y bajamos y sacó a bailar a una morocha, una negrita, africana y le sacaba dos cabezas y era un chabón, y el Uru no se dio cuenta y yo seguí caminando y me dice vení, y el Uru le preciaba para tomar los que estaban al lado de esas de las africanas se reían me conté al chino el otro día, cuando fue el lunes que vine, después del baile y justo cayó el Uru, lo empezaron a descansar, se reía el Uru esa vieja además de la nada salió el de la mesa, al principio íbamos a ir con el free, pasar gratis, íbamos a poner plata y a las 11 empezaban a decir para sacar mesa si, ahi se repicó bolivarte, pero si era mejor, lo que tienen en la consumición nos quedan muertos, pagamos 5 lucas pero me paré yo no me quería morir y llegar a mi casa, 220 pesos me quedaban, lo que había hecho todo el domingo no fue ahí en la gira, eso nos contaba Pablito, ustedes tienen que ser un poco más conscientes ustedes salen entre ustedes, se la gastan, pero ustedes saben que ganan, todo bien vive por ahí como, que hago y capaz que no gana lo que uno con ustedes y no trabaja lo que uno tampoco se termina haciendo todo lo del día, lo termina gastando ahí en el comercio ¿Quién es padre Pablito? ah y el chabón, que grande, capaz de decir no, no quiero ir o lo que sea, quiere venir ah, lo decían por mi, si, 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 pues le conté, le conté que vivimos, a vos te conoces y todo, porque soy de la Rona Juan si, si, pero al principio cuando me decían de salir, no salía porque tenía que pagar una banda de cosas y decía que no porque no iba a gastar plata, así que tenía que pagar cosas, y ahora ya que no hago nada, ya está yo cuando apenas empecé a salir acá con la gente del día, me decía a todo el mundo, me decía a vos ya empezaron a mirar con Leo, el chino va a salir salir, y vas a ver que no te va a alcanzar la guita me pasó preferido salir, porque me va a salir, y hasta nada y cuando ahora que me ha sentido bien, que estira con la pantalla, se puede decir vamos me hace 5, 10 tucas, y bueno, fue, me re duele el golfillo, pero la paso piola y después de lo que veo ya no la sufro, está no, yo ponele antes, trabajaba repartiendo sushi con una bicimoto, y por la edad que tenía ganaba re bien y iba al baile todos los días, gastaba plata el día del jueves que iba a hablar, hasta el domingo y nada, y ahora ya que no hago plata, ya salgo todo de nuevo, pero el otro día, puse 6 para la mesa, 6 adentro para un relabel 3 lucas, 3 lucas para el speed una guita, me averiguaba eso, como va Colombo, voltea con 10 créditos no? ya le me cargue el crédito, no voy a averiguar nada la máquina, papá termina como no te van a seguir, hasta crédito tenés, que más que tenés? eh, Colombo, tranquila va ganando a Colombo, 0-0 0-0 eh? si no me equivoco, sí, 3-0 3-0 y.. Colonia Borussia Dortmund por favor si sin mienta esas Colonia 1 a 0 ganó el Borussia ¿Ganó el Borussia? Mirá vos, que leche Sabés que ahí te podés comer un... Te podés caer, boludo No, no, tenés la pelota como tenés No te voy a tirar, igual ¿Viste? Si no es Fago Si es Fago, me está pegando en el pie esa amarilla No maestro, estamos disputando la pelota No, 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 usted está disputando la pelota No, no, usted está disputando la pelota Es increíble, vos me estás pegando en el pie esa amarilla eso No, no voy a decir Ya lo meé, a él se lo meé ¿Eh? No sabías que los contactos están establecidos, no puedo decir Lamentablemente los toques de botín no son cortos La pata en la boca le daba Lo toqué con el botín Lo toqué con el botín ¡Todo pelota! Para el salto allí le daba todo el botín Cambio de lado, vamos Dejame esa bocha, amigo, por ¡Dájenme esa bocha, amigos! ¡Gracias! ¿La colgaron? Sí Quieren saltar a la red por ahí Ahí por las 9 de julio Cerca de las 9 de julio No, acá no conozco mucho O sea, no salgo Ah, no salí mucho Pero yo a Twitter, no, Dios mío Tengo 30 años Salgo Porque va la mayoría Porque encima de eso, para el cumple de Vicky Ganas de salir no tenía Me agarro la manija cuando veo que están todos Sí, que ya todos quieren ir La última vez que fuimos a lo de Chaplin Estabamos con Vicky Hicíamos los dos, yo me des en mi casa, sufría Y empezaron a caer La Pazapoche, Lu, Feo De repente eran como 20 Y empezaron a caer Y ya nos remanijeamos Vamos, Iván A mí me gusta salir Pero como ahora no tengo la moto No tengo nada Después volver Todo Sí Eso es eso, eso es algo para vivir con los pies Pero porque capaz de jaleo con el auto, el Uru Sí Y bueno, vamos a tener que tomar tu Uber Sacar en el Uber Más la entrada, más la entrada Yo el otro día para ir a hablar Tipo, pensé que íbamos acá Y digo, bueno Ya el Chilo me dijo Baja en el Uber En el auto Y ya después volver Ya está, me chupo un huevo Y ya cuando me dijeron Que iba a no cambiar de todo Llegué, me agañaron los chapazos Y me trajo 41 No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Yo me había comprado la espuma Un fin de año, pero como no salía No las usé nunca Las usé así nomás para estirarlas Y ya estaba en el tiempo para acabezarlas Ademas ya cuando me enteré que no iba Juan Tampoco ya me dieron más ganas ahí No era rebaja cuando va Juan No es pelota Porque todas las veces que no vamos a salir Echadón que esté Vos te vas a... Vos te vas a... Vos le andaba a pasar a vivir Y total Vos haces la tuya Y el... No se fundan con nosotros Si Es que es re... Si, es re callado, es re típio Si 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 Con los amigos del fútbol es que lo conoce de chiquito porque juego en el Vilo siempre. Ah no, que bajones. Si. Encima que te afecte al punto de la clase. ¡Buena! Porque bullying hasta mi. Bien, Maxi. Bien, papá. Ah, este es rey. Bien, Maxi, bien. Bien, bien, Maxi. Si crees que era como que tenía miedo. Ademas quedo del incendio de mi casa, ahí quedo re traumado, Juan. ¿Incendio tu casa? Si, que falleció mi vieja en el incendio. Ah, pues. Ahí quedo re... No sabía, bro. Si, ahora ni en mi casa, literal. Porque en mi casa está todo el día encerrado en el cuarto. Ah. Ni como con nosotros. Se queda ahí en el cuarto y... Mal ha ido, bro. Si. Había, eh. Si, por eso está medido. Va, siempre fue así, pero con eso ya como que... Acá como que... Le dio el... Un poco más. Vos también sos un toque típico. Ah, vos no se, no hablas haciendo cualquier cosa. No, acá tengo que entrar en confianza. Acá al principio te recordó entrar en confianza. Sí, ni hablaba. No sé con quién empezaste a hablar y... Y ya. Quedate, quedate. Y ya. ¿Cómo te hablás? Bueno. Sí, al principio ni hablaba. Me quedaba ahí parado. Estaba como Simón. Dale, dale, dale. Simón viene y también no te habla con nadie. Al menos está todo el día enchufado, viene. Sí. ¿Y no? Voy a... Nací también, nací con Leandro. Hablé nomás. Y después con nadie más. ¿Y encima estás con el nono y con Seba? Bueno, con Seba... Hablé también ahí un toque, pero... Claro, Seba es como el chino, leo. Sí. Si. ¿Alguna no? No, no. No, 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 no. Viene igual. Viene igual, viene igual. Viene igual, viene igual. Por allá son así, es el concepto que se ve. Sí, sí. ¿Cómo es lo que es? En 6-5 también... No, no me da cuenta mucho. No me da cuenta mucho, sí. No, no. No, 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 no. No, no, no. Como que encontraste igual. Lo que tiene en 6-5 es que tenés que acostumbrarte a que quieras descansar, no sé. Para él le va la cabra ahí. Y para los que se han cansado, a los médicos, a Facu los requiere, pero porque la vida, todo el día, se cae, se cae, se cae. ¿Qué es Facu? Al médico. Ah. No, a mí la vez que fui yo una vez, estaba re lloviendo, y estaban todas abajo las familias, ya era literal el primer día que iba. Y nada, me puse ahí un pasadito para que me desculpe, no me dejó el lugar, y agarré una re bronca así. A Pablo. Sí. Sí. Sí, Juan, al principio no me, tipo, no quería hacer lo que venía acá. Porque yo antes me juntaba con cada uno de las redes, para que sí, 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 para que sí. Y acá cortes no son así, tipo, caigan todo, pero no son como los que me... Sí, y al principio no quería hasta que... ¡Estoy de aquí! ¡Bien! 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 ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Sí, Juancho! ¡Vamos, niña! ¡La vuelta, dale! ¡Sí! ¡Hijo! ¡Vos! ¿Vos de cuánto trabajás en...? Este día hace tres años. Ah, hace una banda. Te arrancaste ya de uno, ¿no? ¿Cero o no? No, sí, de verdad. O sea, yo arranqué acá en frente con Pablo. Sí. Pero yo estaba trabajando antes en otro torneo. Ah. En ese otro torneo que yo trabajaba, lo único que hacía, yo me paraba con la bocha, y cuando se iba la pasada y la iba a buscar. No tenía hasta caramba equipo, no hacía nada. Ah. No, 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 no. Entonces viene acá y me dice, no, el trabajo acá es así, tenés que trabajar para el equipo, cobrar, hay que trabajar para eso. Y, no sé, en el principio, como que no le dije ni pelota, decía la mía, y yo laburaba con Pablo, que era re escrito. Sí. Y a él no le gustó nada, me bancó una semana, molele, dos semanas, dos fines de semana. Dijo, no, a este no sigas. Y ahí me fui a laburar con mi primo a Nación. Sí. Bien, 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 bien. Bueno, yo con mi primo, como nos tenemos confianza, nos estábamos puteando todos el día. Sí. Es un pelotudo, cerra la gota, así. Se creaba un ambiente re feo. Después fui a trabajar con el chino del mundo. Sí. Y ahí lo van a hacer encima de ahí. Se estaba medio cagado porque le perdían la boca. Sí, pero le decía, che, amigo, que van a laburar muy bien. Sí, amigo, che, no pasa, bien ahí. Pues, pues a loco del chino que van a laburar. Sí, no, la vi en esa manera que a mí no hay que... Y allá fue la misma. Checa. No me pasa a ver. Dale, ven. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ahí, ahí, ahí. Ahí, abajo, dale a vuelta. Mirá, vos, tienes un agente, boludo. Yo creo que aún no tengo que estar, me quiero matar, tío, que me estaría. ¿Verdad? 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 Mirá, sigue un tic-tac. ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¿Dale, Maxi, dale, dale! ¡Mata, pién mentors! ¡Mata, pién enfoque! ¡Mata, pién enfoque! ¡Mata, pién enfoque! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Goncha, acabo de 9 ¡Ven! ¡De 9 Goncha, de 9, de 9! Arriba amigo Arriba, ahí Bien, 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 dale, dale Más atrás, más atrás Vaya abajo Vaya abajo Vaya abajo Vaya, vaya Tocalo, tocalo Ví, dicho, si, va Arriba ahí Se va, se va Se va, se va Se va, se va Adela, a Sergénse´ Adela al medio Vale Ponza amigos, fuera arriba Basate Ale Marquito, dale Marquito, otra, 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 dale, arriba, 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 la puta madre. ¡Ess igual! ¡Ess igual! Vamos a seguir un poco. Un minuto. Una, 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 una... ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Bien rama! ¡Bien rama! ¡Bien rama! ¡Toda tucha, papá! ¿Jueve? ¿Cuánto tiempo vamos? 15 minutos. 15 minutos. ¡Jueve! 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 ¡Vuelvan! 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 ¡Todo con Maxi! ¡Todo con Maxi! ¡Maxi, Maxi, Maxi! Vamos con la pala, ¿ah? ¡Maxi! ¡Buena! ¡Mate, mate! ¡Pedila! ¡Pedila! ¿Te pasa, Gaby? ¡Te pasa, Gaby! ¡Llévala, Gaby! ¡Llévala! ¡Llévala, gaby! ¡Arco! ¡Buena, onza, buena! ¡Llévala, gaby! ¡Arco! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí me perió! ¡Aquí me perió! Con el Pal cosote del 앉erme Arita, Hansa Arita, llena de violación Cur Today ¡Bien, bien, bien! ¿Qué pasa? ¡Gaby, Gaby! y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Acá me falta uno! ¡Arco Maxi! ¡Arco, arco! ¡No hay nada! Cinco! ¡Ey, Eddy! ¡Abrí! ¡Solo! ¡Solo! ¡Pi! 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 ¡Distancia, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Son más, eh! ¡Vale, Boni, eh! ¡Ahí! ¡Son tres contra uno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien, los tres! ¡Buena, buena, buena! ¡Vos te llevas, ¿no? ¡Muy bien!